Vencido Tiene poder que habita en el centro del mar Y despierta en el fondo mi intuición Que enciende mi mente el clamor Y enfrento el poder con tu voz La libertad de la opresión Es la mentira y el dolor Quiero creer en la verdad Que con el tiempo vencerá Y por años luché hasta entender Que el tiempo y el odio llegarán Tan pronto que nuestra realidad Irrumpe el mundo y nos plan La batalla comienza a despertar El fin de la cruel realidad Y un nuevo comienzo vendrá La libertad de la opresión Es la mentira y el dolor Quiero creer en la verdad Que con el tiempo vencerá La batalla comienza a despertar La batalla comienza a despertar El fin de la cruel realidad El fin de la cruel realidad Y un nuevo comienzo vendrá La libertad de la cruel realidad La libertad de la opresión La libertad de la opresión Es la mentira y el dolor Quiero creer en la verdad Quiero creer en la verdad Que con el tiempo vencerá La libertad de la cruel realidad Que con el tiempo vencerá Y la libertad de la igualdad Siento las huellas que dejo en mi instinto de cantar Las melodías de este infierno Siento el calor del rock and roll que me acelera el corazón Es estallar a mi cerebro Quiero tocar sus alas para sentirme cerca Y formar parte de este sueño Puedo volar tan cerca que me parece cierto Y acariciar su furia con esta canción Es el sedero que marcó a gladiadores del metal Dejando ecos en mis tiempos Y comenzaba a despertar esa leyenda que encendió Respiración del sentimiento Quiero tocar sus alas para sentirme cerca Y formar parte de este sueño Puedo volar tan cerca que me parece cierto Y acariciar su furia con esta canción Hasta donde ves llegar con tus alas rock and roll Ya no hay límites ni tiempo Voy volando a su compás Con tus alas rock and roll Ya no hay límites ni tiempo La sabéis o cerca el cielo No hay límites ni tiempo 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 No sé dónde debes llegar Con tus alas rock and roll Ya no hay límites ni tiempo Voy volando a su compás Con tus alas rock and roll Hasta veo cerca el cielo Rock and roll 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!